Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Hola, hola, soy Iris Gutiérrez. Quiero compartirles que somos distribuidores de H. La Cosedora en México. Para quien no la conozca, H. La Cosedora es una famosa decoradora de uñas en Colombia y traemos sus productos a México para estamping. Estos son algunos de sus productos y estaré realizando diseños que subiré a mi canal para mostrarles algunos diseños. También busquen a H. La Cosedora en YouTube y en sus redes sociales para que chequen los tutoriales, la forma de uso de los productos y muchos diseños más. Muchas gracias por su atención y espero se animen a probarlos para que chequen lo fácil y fácil que quedan los diseños y trabajarlos con los diseños. ¡Adiós!